Luego de varios meses de inteligencia conjunta de Ejército, Policía y Fuerza Aérea, se desplegaron las operaciones contra el ELN en el corregimiento Puerto Raudal, vereda La Coposa del municipio de Valdivia, Antioquia. Con estas actuaciones importantes de la Fuerza Pública y coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se busca específicamente prevenir, anticiparnos aquellos actos de terrorismo y también actos que van en contra de la seguridad ciudadana. Según inteligencia técnica y testimonios de la población, serían siete los guerrilleros del ELN abatidos y tres fueron capturados, entre ellos alias Paola, segunda cabecilla de finanzas de esta estructura y compañera sentimental de alias Jason o el gurre principal cabecilla del frente. Se logra la captura pertenecientes al ELN en la cual se resalta alias Paola, quien es la encargada de todas las comunicaciones de esta compañía, simultáneamente se sabe que esta delincuente tiene orden de captura por el delito de rebelión y tiene un proceso ante la Fiscalía radicado por la Policía Judicial por el delito de terrorismo. Según información del Ejército, aún no se ha hecho el levantamiento de los cuerpos, pues los combates continúan en la zona. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de terrorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!